Soltera 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 Soltera, 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 soltera Quiero beber, quiero tomar contigo El tontelito embriagador que es por tu amor bonito Si mi amorcito, quiero beber, quiero tomar contigo El tontelito embriagador que es por tu amor bonito Si mi amorcito El tontelito embriagador que es por tu amor El tontelito embriagador que es por tu amor Quiero beber, quiero tomar contigo El tontelito embriagador que es por tu amor bonito El tontelito embriagador que es por tu amor bonito Y así también por ahí vamos a invitar a los 15 años de la señorita menor De la familia Ticas Ok, latinoamericano lo dice Gracias por permitirnos Gracias Gracias Hasta la próxima Gracias, variedades del 6 Variedades del 6 Variedades del 6 Y así también por aquí vamos a invitar a los 15 años de la señora Ticas Variedades del 6 Y así también por aquí vamos a invitar a los 15 años de la señora Ticas